La serie turca que en español se titula Negro Corazón comienza con el asesinato del talentoso periodista Selin cuando descubre un disco que contiene pruebas que expone los negocios sucios de su jefe. El jefe de imperio mediático su muerte parece un suicidio pero el último mensaje de Selin a su hermano Emre un famoso cirujano revela la verdad jura vengar la muerte de su hermano cuando una bella psicóloga llega a un hospital con su hermana menor enferma Emre acepta salvar a la niña a cambio de un favor ella debe trabajar como terapeuta personal en la casa del malvado jefe de Selin. Al ganarse la confianza de la familia ella será la clave para revelar sus secretos y proporcionarle a Emre evidencia para llevar el asesinato de su hermano ante la justicia pero su belleza y presencia hechizan a los hombres desencadenando una nueva rivalidad entre ellos que pone en peligro su vida propia. Bueno mis amores hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie turca recuerden que les voy a dejar el link en los comentarios fijado que los va a llevar directo para que la vayan a disfrutar completa con subtítulo en español. No se olviden de seguirme en mis redes sociales saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción que los voy a llevar directo comentarme ahí si la han visto si la piensan ver si les llama la atención que les parece la trama este le piden trayendo cada uno de sus comentarios los invito a que se suscriban le den manita arriba compartan el video y por supuesto los veré en otro próximo. Gracias por ver el video.